Amiguitos, miren qué delicia Un riquísimo pambazo, mire Súper especial Esponjadito, mire Un pan de sal Para hacer unas riquísimas tortas, mire Ok, amiguitos, aquí tenemos esta riquísima receta De estos riquísimos pambazos Estos pambazos van a ser ahora redonditos Riquísimos, deliciosos No hombre, bárbaro Vamos entonces a la receta, por favor Estos son para hacerlos así rellenitos con una barbacoa Con pollo, con lo que ustedes gusten Ok, vamos entonces Aquí tenemos dos tazas de harina O ya sea doscientos, perdón, perdón Tres tazas de harina O ya sea doce onzas O ya sea trescientos treinta y seis gramos Tenemos una taza y media de agua Tenemos aquí Veintiocho gramos de manteca vegetal Y tenemos aquí Siete gramos de sal Que se la vamos a acomodar acá Y tenemos aquí Media cucharada O perdón, una cucharada De Levadura Ya sea una cucharada sopera Y tenemos dos cucharadas Así, mire Bien colmaditas de azúcar Eso es lo que vamos a hacer Para este pambazo ¿Por qué le ponemos más azúcar? ¿Y por qué le ponemos manteca? Podemos ponerle mantequilla también Porque queremos que salga Suavecito Los pambazos deben de quedar Bien suavecitos Ok Y deben de quedar con un colorcito Así como oscurito Vamos entonces aquí, mire A deshacer nuestra levadura Como ustedes ya han visto Como Como es que yo la deshago Ok Le dan un minutito Y la juegan Así, mire Así Y la levadura Se empieza a humedecer Y ya Eso es todo Lo que vamos a hacer Vamos a agregar aquí la manteca El agua debe de estar A temperatura ambiente No fría Ok Porque si le ponen fría el agua Entonces ¿Qué es lo que sucede? Que su levadura no se va a deshacer No se integra Entonces Quedan Quedan enteritos los chochitos Porque son como chochitos Y si la pones Tibia O caliente También Acelera la fermentación Y le hace daño A tu receta Ok El agua debe estar siempre A temperatura Ambiente Pero no ambiente Así como Que el clima Este congelado No Es una Es un Ahora si que Como se puede decir Al ambiente tuyo Pues que no sientas frío Ni sientas calor A ver si me explique Vamos a amasarlo Por unos Diez minutos Bien amasado Ok amiguitos Ahí está Alright Very good Entonces vamos a dejarlo aquí Mire Treinta minutos De reposo Y vamos a taparlo Así con una bolsita Y luego regresamos Ok Ok amiguitos Mire Quedo bien Esponjadito Mire Que delicia De pambazo Mire Esto tiene una Fuerza tremenda Esta es de harina Ya saben ustedes Que es de fuerza Es harina 3.0 La que sirve Para francés Para bolillo Ok Vamos a hacer aquí Lo que son Seis piezas Ok Así Seis piezas Ahí está Para emparejar Tus bolitas Si ves que Una mano La siente Más chica Que la otra Solo nomás Cambia La de mano Así mira Ok Bueno Aquí lo que vamos a hacer Es Ponerle manteca Así mira Ok Y vamos a dejarlo ahí Unos 10 minutos Y luego vamos a regresar Para ponerles Harina Y ahora La acomodamos en nuestra charola Ok Dale pues Ok amiguitos Bien Ahí está Vamos entonces Agarramos la parte Que tiene manteca Y vamos a hacerla así Mira Ok No abrirlo mucho Y Lo vamos a acomodar En nuestra charola Así mira Ponemos harina Ok Y así La vamos a hacer Todas Que nos queden Todas igualitas Así mira Ajá Estos pambazos Van a salir Súper Especiales Miren Así Si se les pega Así encima Digamos que Lo ponen acá Así Se ponen harina Aquí Para que no se les pegue Ok Ahí está Bueno Vamos a Poner aquí Nuestra harina Y nos quedan así Entonces lo que vamos a hacer Es Taparlo Con una bolsita Y que dé Su tamaño Para que cuando ya Lo vamos a meter al horno Tiene que doblegar Su tamaño Ok Ok Vámonos Ok Amiguitos Miren Que ricura De pambazos Como les dije Así miren Redonditos Vamos entonces A cocinarlos A 380 grados Fahrenheit O ya sea 220 grados Centígrados Por unos 20 minutos Si los quieren Más tostaditos Tienen más tiempo Ok Para que les queden Excelentes Si gustas No ponerle harina No le pongas Ok Yo le puse Porque así Es en otros lugares En México Que son harinados Ok Vamos entonces Al cocimiento Por favor Ok amiguitos Miren Que delicia De pambazo Suavecito Un pan de sal Riquísimo Para hacer una torta Bárbaro Miren Muchas gracias Amiguitos Ok amiguitos Muchas gracias Miren Así nos quedaron Nuestros Deliciosos Pambazos Miren Riquísimos Para una tortita De jamón De una barbacoa Bueno Muchas gracias Dios les bendiga Gracias por compartir Mis videos Y por darle like Gracias Hasta la próxima Bendiciones